Antes de empezar, déjenme que les recuerde porque tenemos programación especial en la recta final, obviamente de elecciones, en la recta final y en la no recta final, cuando estemos ahí ya llegando a la meta. Bueno, para empezar, mañana, que ya saben que hay debate, el famoso debate a 5, bueno, pues en este canal, en Distrito TV, van a poder ver, no solamente porque van a tener ese debate a 5, sino que además van a tener el pre-debate, por llamarlo de alguna manera, de 21 horas, de las 9 a 22, a las 10, tendrán aquí el pre-debate, dentro del formato, obviamente, de los intocables, con Javier Algarra y con sus tertulios, con sus tertulianos. Ahí van a poder ver, a partir de las 9, el pre-debate, a partir de las 10, el debate, el debate político a 5. El domingo 10, el día de las elecciones, el día de las votaciones, a ver si ese día lo terminamos con una buena noticia y hay un señor, no daré pistas, porque se llama Pedro y se apellida Sánchez, a ver si se va a su casa, a la de verdad, no a la que tiene en estos momentos en la Moncloa. Bueno, pues ese día van a tener el especial elecciones en Distrito TV, que lo van a tener a partir de las 20 horas, a partir de las 8, todo el mundo conectado, que ahí estaremos, obviamente, para darles toda la información. Y, por supuesto, vamos ya con el programa, les lanzo la pregunta para que se vayan centrando, ¿volverá a pactar el PSOE con los separatistas si puede? Sé que hago unas preguntas muy obvias, pero ¿qué le vamos a hacer? Es para que ustedes contesten y nos digan lo que opinan. Si consideran que no, bueno, pues 905-80-81-40, si consideran que sí, 905-80-81-41. Se lo repito, ¿volverá a pactar el PSOE con los separatistas si puede? Y explicada la pregunta, les cuento lo que está pasando. Fernando Grande Marlaska, deja totalmente vendidos a los policías en Cataluña. Han visto lo que han tenido que pasar sin el material necesario, sin poder utilizar el material que tenían de una forma medianamente generalizada. Les hemos llegado a ver a los pobres policías buscando en las papeleras, en las basuras, las pelotas de goma para poder volver a utilizarlas. Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Bueno, esto es lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, considera que es mantener el control. Y mientras que tenemos, tenemos a Torra, que sigue lanzando mensajes totalmente golpistas. Tenemos a Esquerra, que sigue lanzando mensajes totalmente golpistas. Yo sé que Gabriel Rufián hace esfuerzos por intentar demostrar que es un hombre dialogante. Tiene un pequeño problema y es que Gabriel Rufián sin Esquerra no sería nada. ¿Qué es Esquerra? Un partido que tiene en estos momentos plantado en su página web los siguientes mensajes. Si ustedes se meten, Esquerra.cat lo pueden comprobar inmediatamente. Mensajes como, convirtamos la rabia en fuerza, muy pacífico. Esta vez tiene que haber otro 1 de octubre y nos tiene que coger más fuertes. También muy pacífico, lo digo con toda la ironía, porque tenemos que hacer caer el régimen. Muy pacífico también, ¿verdad? Bueno, todo lo contrario. Bueno, pues ese golpismo en vena lo tenemos en mensajes, en unos momentos lo vamos a ver, de Torra, de Esquerra, etcétera, etcétera. Tenemos a PNV en clave totalmente separatista, ya hasta Hector Esteban, el famoso al que Mariano Rajoy definía como el hombre del tractor, bueno, pues ahí dejó el tractor en doble fila y nos explicó en un debate cómo él lo que quería era su nación. Bueno, es otro de los que va a pactar con Pedro Sánchez. Y luego tenemos todo el resto. Estoy a H. Bildu, casi omito, no va a ser que se me ponga la cara verde, los calificativos sobre ellos. Tenemos a la CUP, que parece que va a entrar, según las encuestas, hasta con dos diputados y todos ellos tendrían que pactar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez. El mismo, sí, lo sé, que lleva no sé cuántos días asegurando que él quiere ser presidente para defender la Constitución. Bueno, háganse ustedes el cuadro y el mapa de situación que quieran. Pero yo me da, no sé qué me da, que si alguien quiere defender la Constitución y la unidad de España va a resultar que no va ni al cuarto de baño con esta gente. Bueno, pues el eje de posible gobernabilidad de Pedro Sánchez es con los que yo les he descrito. Súmenle Esquerra, súmenle PDCAD, súmenle PNV, súmenle H. Bildu, súmenle la CUP, súmenle todo lo que ustedes quieran y, por supuesto, por supuestísimo, Podemos, que también en estos debates está haciendo alarde de que lo que quiere es un derecho a decidir porque la gente tiene derecho a votar. Claro, me dan a mí ganas de contestar ya y yo también. El pequeño problema es que eso que usted llama derecho a decidir significa robarme mi derecho a decidir. Tengo un pequeño problema con esto de los derechos Podemos. Para ellos el derecho a la vivienda es el derecho a que me quiten a mí la mía, para ellos el derecho a decidir de unos cuantos significa que todos los demás no puedan tenerlo, son las cosas que tienen los partidos populistas. Este es el cuadro y mientras se lo vamos a mostrar en el programa les daremos las últimas encuestas, todas las privadas que apuntan a una órbita cercana a los 116, 117, 120 para el Partido Socialista, con mucha subida del Partido Popular que podría llegar a rebasar los 100, con mucha subida de Vox que podría rebasar los 40, con caída de Ciudadanos y con leve caída de Podemos. Y luego tenemos el CIS porque el doctor Sánchez como todo el mundo sabe sigue haciendo uso de las instituciones, no solamente en Cataluña sino también a través por ejemplo de las encuestas que distribuye el CIS donde aseguran que estarían rozando poco menos que los 150 diputados. Bueno, cosas que tiene el señor Tezanos. Ese es el panorama, si estima el más bienvenido.